Hoy desde nuestro canal Casa de Caramelo queremos hablaros de este juego llamado Olé Guacamole, el juego para la hora feliz. Un juego rápido para mayores de 10 años de edad en adelante donde podéis jugar de 2 a 8 jugadores y con una duración aproximada de 15 minutos por partida. A continuación os vamos a explicar cómo se juega a este divertido juego de cartas en forma de aguacate. El objetivo del juego será ser el jugador con menos cartas en su poder cuando se acaben las cartas del mazo. Antes de comenzar a jugar me gustaría enseñaros las funciones que tienen estas cartas. En primer lugar encontraremos cartas con todas las letras del abecedario. Además encontraremos este tipo de cartas cuyas funciones son las siguientes. Si nos sale esta carta deberemos decir en voz alta Olé y podemos señalar a otro jugador al que queramos pasar nuestro turno y lógicamente en ese turno nosotros no jugaríamos. Encontramos esta carta con flechas, que si nos sale esta carta deberíamos decir en voz alta también Olé y esta carta lo que hace es saltar el turno al siguiente compañero y nosotros tampoco jugaríamos en ese turno. A continuación encontramos esta. Esta carta lo que hace es cambiar el sentido de los turnos, es decir, si iba hacia la derecha ahora irá hacia la izquierda. Daremos la vuelta a la carta central que estaba por el lado verde y la pondremos por el lado naranja o viceversa. A continuación os la enseñaré. En este caso también nos salta nuestro turno y al cambiar el sentido el jugador que ya había jugado antes que yo volvería a tener otro turno, así que jugaría dos turnos seguidos. Y finalmente encontramos la carta por dos. Si sale esta carta deberá decir en su turno dos palabras que no tengan las letras que hayan salido hasta ese momento y siempre dentro de los doce segundos. Ahora sí ya podemos empezar a jugar. En primer lugar colocaremos la carta que tiene unas flechas en su cara verde. Esta carta sirve para saber el sentido en el que está yendo el turno de los jugadores. Barajaremos bien las demás cartas y las colocaremos en el centro de la mesa. Casi todas, como veis, son de letras aunque luego hay alguna carta especial, como os he explicado antes. Decidiremos qué jugador va a comenzar la partida y sacará la primera carta del mazo y la colocará al lado boca arriba para que la vean todos los compañeros. Y deberá decir una palabra que no tenga esta letra. Por ejemplo, en este caso, ha salido la R y yo voy a decir casa. El siguiente jugador sacará otra letra y tiene que decir una palabra que esté relacionada con la que yo he dicho anteriormente. En este caso, casa, pero que no contenga ni la R ni la V. Bien, pues la palabra igual que quizá podríamos decir será mesa, porque en las casas hay mesas. Y el siguiente compañero sacará otra carta. En este caso, imaginemos que yo he saltado esta carta y jugamos dos personas. Al sacar esta carta, salta el turno al siguiente compañero y me volvería a tocar a mí. Por lo que sacaría otra letra. Y ha tocado la C. Bien, podemos decir algo que esté en la casa o algo que sea un sinónimo de casa. En este caso, yo por ejemplo, podría decir cualquier palabra que no tenga. Ni la R, ni la V, ni la C. Por lo que voy a decir, por ejemplo, olla. Porque en las casas hay una olla. Bien, así iremos sacando cartas. Conforme vayamos sacando más letras, más difícil es encontrar palabras, porque aparecen vocales, aparecen consonantes. Bien, habrá terminado el turno de ese jugador y pasará al siguiente, así sucesivamente, siempre siguiendo el orden que nos mande la carta de las flechas. Hará la misma dinámica, sacará otra carta y la colocará al lado como he hecho yo. Deberá decir una palabra que no tenga las letras que hemos sacado. Y así continuaría la partida hasta que un jugador se equivoque. Se pase su tiempo o no sea capaz de decir una palabra. El resto de jugadores gritarán guacamole. Y ese jugador se llevará todas las cartas que estén en la mesa que hayan salido hasta el momento. Seguiremos jugando así otra ronda y el jugador que comience en la misma será el jugador que haya perdido la anterior. Así, seguiremos jugando hasta que se acabe el mazo de cartas y el jugador que menos cartas tenga en su mano cuando se acabe la partida será el ganador. Así que ya sabes, esperemos que os haya gustado este juego. Os voy a dejar el link debajo de este mismo vídeo hasta nuestra página web de venta online Casa de Caramelo. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube donde seguiremos ofreciéndote muchas novedades acerca de juegos y libros educativos. Nos vemos en el próximo vídeo.